de la madrugada de este domingo, habitantes del barrio Primavera en la localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá, fueron testigos de una tragedia que ocurrió en un apartamento del sector. Dos menores de edad y un adulto que era miembro de la Policía de Carabineros murieron. Las autoridades ahora investigan las causas de este triple asesinato. La mamá de los dos pequeños resultó gravemente herida. Carolina Beltrán nos amplía. Hacia las cuatro de la mañana, una discusión familiar desató un triste final. Según vecinos de la familia, en un apartamento de este conjunto residencial del barrio Primavera, encontraron los cuerpos de tres personas que corresponderían a dos niños y un adulto. Eso fue el problema entre pareja, mamá. La señora estaba totalmente grave. Entonces ahí entre mis compañeros apoyamos a la señora, la pasamos a la ambulancia y la transmitieron al hospital San José. Sin embargo, la mujer que se encontraba dentro de la vivienda, como pudo, bajó a pedir ayuda a la cela de Uriah, donde rápidamente fue auxiliada. Yo estaba en mi apartamento y llegó una señora vecina de mi apartamento y me dijo que había pasado algo muy terrible en el conjunto. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasó? Dijo, ¿cómo le parece que el esposo mató al señor? Mató a los hijos, a la esposa y se mató él. Y pues a mí me dio como muchos nervios, me dio escalofrío de ver que las cosas que pasan y pues me parece que eso ha sido muy terrible. La mujer fue trasladada con heridas múltiples a un centro hospitalario de Bogotá.